Durante el evento Black Snake, la noche más oscura en este universo siniestro, se había unido a uno de los nuevos guardianes que lucharon contra Necron, recibiendo el poder de Linterna Blanca. En lugar de compartir el poder que le habían dado, decidió conservarlo para sí mismo. Incapaz de controlar tal semejante poder, los guardianes no pudieron evitar que Necron asesinara a la entidad de la vida. Necron procedió a asesinar a los líderes de cada corporación de los Linternas, resucitándolos, uniéndolos a los Black Lantern. Siniestro, al saber que perdió, no pudo vivir, siendo responsable de sus acciones, y se suicida. Sin embargo, su cuerpo se fusiona con el Anillo Blanco de la Vida y el Anillo Negro de la Muerte. Días después, Siniestro regresó a la Tierra, donde se encontró con Lobo y Dove, luchando contra los jóvenes titanes no muertos. Siniestro los ayuda y ambos dejan la Tierra, dirigiéndose hacia Tacron Galtos, un planeta que sirve como prisión para los seres más peligrosos de la galaxia. Al llegar se encuentran con los nuevos dioses, zombificados y corruptos por el Anillo Negro, incluida Big Barda, quien estaba liderada por la Abuelita Buena. Cuando todos se lanzan a la lucha, Scott Free explica su plan, usar a Dove para transferir la energía de la fuente usando su caja madre, más la energía del Anillo Blanco, para así resucitar a aquellos que estaban bajo la influencia del Black Lantern. Cuando todos estaban de acuerdo con el plan, viajan por medio de un tubo boom hacia el Muro de la Fuente. Aquí Siniestro y Scott comenzaron a colocar a Dove en su posición, mientras Lobo los cubría por detrás. Para su mala suerte, un tubo boom se abre y de él salen los nuevos dioses, los guardianes, junto con Soranik corruptos, al igual que Darkseid, quien se convirtió en el Avatar de Necron. La batalla comienza, Lobo comenzó a derribar y atravesar a todo el ejército de no muertos, pero los rayos Omega de Darkseid lo alcanzan, destrozándolo por completo. Pero esto sería una gran ventaja para Siniestro, Dove y Scott. Lobo, gracias a su regeneración, se había multiplicado en duplicados de sí mismo. Siniestro también ayuda luchando contra su hija y Hal Jordan, zombificados. Siniestro, temporalmente al desatar la energía de su anillo, blanco, les devuelve tanto a Hal como a Soranik la vida. Aquí Siniestro confiesa sentir pena por Hal y que lo odiaba porque su fuerza de voluntad superaba la suya, y que tenía miedo porque siempre sería mejor que él. Scott le grita a Siniestro que llegó el momento. Siniestro transfiere la energía vital de su anillo blanco a Dove. Cuando su piel comenzó a deteriorarse, Darkseid lo estaba impulsando para que se uniera a los Black Lanterns, pero Siniestro, sin hacerle caso, recupera su energía vital. El plan se completó con éxito, erradicando a los Black Lanterns, pero Lobo asesina a Scott cuando éste en parte los engañó y había asesinado a Dove, que con su sacrificio traería de nuevo la vida. Siniestro había usado también parte de la sangre de Lobo, pero a medida que nacía la vida otra vez en el universo, había otro problema que Siniestro no vio venir, y es que al usar la sangre de Lobo, las nuevas especies que renacieron, habían heredado la sed de sangre salvaje de Lobo, y las tendencias guerreras del Kazarniano. Siniestro, al ver esto, trató de escapar de este universo, sin salvación, y entrar en uno nuevo, atravesando el espacio y tiempo, pero Tempus Fuginiao evita que Siniestro escape. Esta historia proviene del cómic, Cuentos del Multiverso Oscuro, la noche más oscura.